En otra información, los comedores económicos del Estado entregaron 183.909 raciones de comidas cocidas y crudas a familias pobres del país. Nicolás Calderón, administrador general de los comedores, informó que durante la semana pasada fueron distribuidas a través del programa de alimentación móvil 171.909 raciones y más de 12.000 han sido repartidas en barrios y sectores de la capital. Pero además hemos distribuido alimentos en la región sur del país, tanto en San Cristóbal, San José de Ocoa, Barahona, Azoa, San Cristóbal y también en la capital, en muchos barrios como en el caso de Gualey, Los Guadules, Guaychupitas, Los Minas. Trajimos comida funda y estamos dando ahora repartiendo comida cocinada muy buena, que comí muy buena, muy deliciosa. Estoy contentísimo por este gran evento que estamos haciendo aquí para toda mi gente de mi pueblo de Santana y de Yaya. El funcionario indicó además que esos operativos registran una inversión de 16.233.630 pesos. ¡Gracias!